Bueno, vamos con Adolfo Pons de la Garza a hablar de temas políticos desde el punto de vista del análisis. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti ya, quienes hacen el favor de atender el programa y el segmento. Bien, muy bien, espero que todos también así lo estén. Fíjate que muy interesante lo que se ha venido desarrollando después del periodo vacacional de verano. Bueno, ahora sí que regresan los niños a clases y regresan los políticos a las actividades. Se reactiva todo, ¿no? Me llaman. Empiezan las cámaras, etcétera, ¿no? Así es, ya todo el mundo se empieza a mover. Para el PAN prácticamente inició ya su carrera por las candidaturas para lo que es enfrentar el proceso del 2018. Creo que de forma anticipada y creo que no de una forma muy correcta los usos y costumbres que normalmente dentro del PAN se venían dando por el respeto de los tiempos. Vemos al... Ya tienen rato que no respetan los tiempos, ¿eh? Sí. Hace seis años ya Torres Origela andaba desatado, Córdoba desde la Secretaría de Salud también hacía mucha pre-campaña abierta en Guanajuato. Y más que no se diga, es de desarrollo social, ¿no? Y ahorita están bajo el mismo talante, ¿no? Nos damos cuenta que Humberto Andrade como presidente empieza a hacer un recorrido al estilo Ricardo... ¿Cómo ves? ¿No estamos pecando de excesivamente suspicaces en el caso de Humberto Andrade? Yo vi el anuncio, vi el spot, la producción televisiva esta corta y dije, esta es una campaña abierta pre-electoral. Total y absolutamente. Coincides. Yo no le veo el que estén anunciando logros, no le veo el que estén anunciando este... Pues tiene que reestructurar el partido, tiene que reestructurar el padrón, tiene que ser talacha, tiene alcaldes desbarrando como en León, como en Celaya. ¿Y qué caso tiene una campaña abierta de banderitas y aquí está Humberto Andrade y apréndanse su nombre, no? Bueno, lo que pasa es que tenemos que andar posesionándonos y todo es muy al estilo, quizá burdo, pero muy al estilo de la que está iniciando o la que inició ya Ricardo Anaya, con, lógicamente, las miras también del 18 para posesionarse y lograr la candidatura presidencial. Entonces, veo que es la misma estrategia que siguió Ricardo Anaya, nada más ahora sí que se tropicaliza al Estado y es cuando inicia todo esto de lo que estamos hablando. Esto viene a alterar los equilibrios al interior del PAN y sobre todo al interior del equipo del gobernador con sus gallos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ver entonces que viene, tiene que empezar a plasear a sus gallos, como estuvimos viendo ya en las giras últimas a Diego Sinué, como van a tener que empezar a plasear los otros y es donde van a venir los roces al interior del PAN. Ayer ya pasó en la gira por León del CIT. Ya andaba Diego Sinué. Diego y Héctor Jaime. Y Héctor Jaime, pues porque ya los reflectores ya los quieren empezar a atraer hacia ellos y ahí es donde vamos a ver quién es la persona que más prudentemente o con mayor inteligencia estratégica va a atraer la mayor cantidad de reflectores, porque él es el quien va a recaer la cuestión de la candidatura. Y sobre todo el papel que va a jugar el gobernador. ¿El gobernador va a ser parte de todo esto de una forma decidida y abierta o va a ser el...? ¿Cómo lo ves hasta ahora? Hasta ahora yo lo veo que está teniendo condescendencia con todos, pero sí está tratando de subirlos a los que se les estén quedando abajo, darles reflectores que no deberían de tener. O sea, yo me hago la pregunta, ¿qué tenía que andar haciendo en una gira del CIT el Secretario de Desarrollo Social del Estado? Bueno, quizá van a patrocinar boletos para la tercera edad, algo así, ¿no? Bueno, bueno, pretextos podemos encontrar muchos. Y formas de subirlos al tempelete, mucho más, ¿no? Pero ahí la idea es decir, bueno, hay que empezarles a dar y a plasearlos y a ponerlos en reflectores, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no se vayan quedando atrasados. Porque es verdad que el presidente del Comité Estatal del PAN tiene luz propia, tiene presupuesto propio de acción y tiene formas de acción a nivel estatal propios que lo lleva. También cada uno de los secretarios, pero no así Héctor Jaime como tal, pero también tienen que empezar a jugar en un contexto al interior del partido, que es ahí donde se va a poner interesante, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y el PRI, entre tanto, lo ves movido, lo ves actuando? El PRI, entre tanto, desgraciadamente, sigue viendo cómo pagar las multas, cómo le va a hacer, a quiénes van a correr, a quiénes van a dejar de contratar, dónde se van a apretar los cinturones, cuántos viáticos van a dejar de haber y cuánta gasolina va a dejar de haber para poder pagar la multa aquella que dijeron que no era cierto y que no iba a afectar las finanzas del partido. Entonces, es en el peor momento, en el peor escenario, cuando el PRI tiene que empezar a ver cómo pagar una multa, que le va a salir muy cara, la multa más alta de la historia a nivel estatal en el partido, y sobre todo, cómo le va a limitar las manos, ahora sí, y los pies, para una acción que se venía viendo muy frívola y sobre todo sin cabeza y sin inteligencia. Entonces, la oposición, que no ha sido presente, ahora sí, menos se va a poder mover y menos capacidad de acción va a tener y ahí vamos a ver qué va a suceder en el PRI en estos días. Pero lo que llama la atención, sin duda alguna, ahorita, quitando todo, es la nota que saca, bueno, ya ustedes también la traemos aquí en Zona Franca y Milenio ya la reprodujo y ya está, Denise Merker también creo que por ahí sacó ya algo en relación a la contratación, porque es una contratación de Cuauhtémoc Blanco como candidato. A ver, perdón, ¿de qué? A la contratación. Ah, que lo contrataron para que fuera candidato a Zona. Contratan, y hay un, ahora sí que hay un convenio mercantil de por medio. El partido que lo postuló. El partido lo contrata para que sea fácil, que ganó, pues ganó, pero si no hubiera ganado, el señor hubiera cobrado, estaban estipuladas las horas del trabajo, estaba estipulado cómo debería de comportarse, que si debería de dar besitos, que si no, que si debería de ser sonreír, que si no, y nada más de tal hora a tal hora, y si había horas extras de trabajo, se iban a pagar aparte. Esa nota se me escapó, la reviso en este momento. No, está genial, ustedes la acaban de... De subir. De subir, porque, pero viene. Entonces, eso abre a muchas preguntas, ¿y qué? ¿Lo vamos a ver ese fenómeno en el Estado? Por esos partidos pequeños, me refiero... Este... Contratar candidatos. Contratar candidatos, o gente pública, o gente... Estrellas para representarlos, presentarlos, y entonces, desde la perspectiva relación patronal o laboral, funjan como candidatos. Oye, qué precedente, tendría que pronunciarse línea al respecto, ¿no? Pues sí, eso es grave, yo supongo que debe de pronunciarse. Déjame revisarlo. Muchas gracias por ponerme al tanto. Ok. Fito, nos escuchamos la próxima semana, te leemos, mientras tanto, en Zona Franca. ¿Estás escribiendo esta semana sobre? Vamos a escribir precisamente sobre ese fenómeno, de lo que te estamos mencionando al último, es un pequeño reflexiones y análisis al respecto, y yo creo que lo estaremos publicando mañana, ahí en Zona Franca. Muy bien, te leemos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza, en su mesa semanal, el análisis político de lo que ocurre en la entidad.